Es un hospital de referencia de un área amplia, de hecho la más amplia de Cataluña y por lo tanto recibe pacientes del resto de hospitales de toda esta área, además de los propios que pertenecen a nuestra ciudad de Lleida. Eso hace que tengamos un número importante de ingresos al año. Desde 1991 tenemos dos plazas acreditadas para formación en especialistas en intensivos y por la experiencia que tenemos de los residentes que han ido saliendo, sabemos que en el Arlau consiguen una formación, una calidad óptima para tratar, para manejar al enfermo con patología aguda grave. Hay una amplia patología, muchos pacientes con una amplia patología, sobre todo de politraumáticos, la verdad es que bastante interesante para aprender. Además este hospital ofrece una amplia rotación de servicios, ya sea dentro del propio hospital como en el hospital Vallebrón, donde los UCI pediátricas o superados cardíacos que no tenemos, incluso en relación por el servicio SEM de Servicio de Emergencias Médicas para atender al paciente extrahospitalario. La polivalencia es quizá una de las características más importantes. Por la situación geográfica y por la inclusión en una zona de comunicaciones como esta Lleida, tenemos muchos pacientes politraumáticos. Es un número muy importante, los pacientes politraumáticos son jóvenes en general, son pacientes que están muy graves y que son agradecidos y que en este servicio yo creo que se manejan especialmente bien. A nivel docente, cuando el residente llega a nuestro servicio, desde el primer día tendrá un plan individual de formación y podrá participar activamente de la docencia que se hace en el servicio. El servicio se realiza en cantidad de sesiones de todo tipo, de remisión, anatomoclínicas, bibliográficas, de mortalidad, y teniendo en cuenta que nos hallamos en un hospital universitario, también podrá ser protagonista de talleres y de cursos que se hacen a estudiantes pre-graduos. En los últimos años, la realización de cirugía hepática ha marcado un cambio en el tipo de pacientes que incluimos en el posoperatorio. Tenemos calidad de cirugía vascular, tenemos urología, maxilofacial y una neurocirugía muy potente. Además, se ha incorporado recientemente la cirugía torácica, lo cual también da complejidad a estos posoperatorios. Querría destacar también que dentro del SCAF, que se incluye en el servicio, hay una especialización y liderazgo en muchos de los aspectos básicos de la atención del paciente crítico. A mí me gustaría destacar la especialización en nutrición, con una actividad docente en la Universidad de Lleida muy importante, en vigilancia y control de la infección nosocomial, con liderazgo a nivel nacional, formando parte de los equipos directivos tanto del registro en BIM como de los programas Neumonía y Bartería y Miaceno, y una atención respiratoria dentro del servicio muy potente, una metodología de la investigación también muy potente y también unos muy buenos condenacimientos en ecocardiografía. El residente va progresivamente adquiriendo las habilidades propias para manejar al enfermo con riesgo vital. Y esto con unos recursos modernos de última generación, ya que hace poco hemos ampliado el servicio con la inauguración de una nueva unidad de 8 boxes perfectamente dotados. Gracias por ver el video.